Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Llevamos ya mucho tiempo sin hablar. Ya estoy poquito a poquito tratando de regresar a mi rutina. Ahorita en este momento le voy a preparar su desayuno a Noah. Quizá Samantha, ya las niñas salieron de vacaciones el viernes. Y tengo tantas cosas que hacer, tengo tanto contenido trazado. Me han llegado cositas, quiero enseñarles. Les quiero comentar sobre la cirugía que me hice. Pero pues eso ya más adelante, poquito a poquito. Ahorita voy a regresar a esta rutina. Y pues ya prepararle el desayuno a Noah porque ya es tarde, ya son las 10. He estado súper, súper cansada. Ahorita en estos momentos yo no puedo cargar a Noah para nada. No puedo cargar más de 10 libras. Así que Kimi es la que me ha estado ayudando a bajarlo de la cama, a subirlo de la cama, a subirlo a su silla y así. Pero bueno, vamos a prepararle su desayuno a Noah. Le voy a estar preparando unos huevitos con espinaca y queso a Noah. Pero se los voy a poner a la waflera y van a ver qué ricos van a quedar. Vamos a agregarle un poco de mantequilla. El huevo. Yo en este caso le voy a agregar espinaca. Y queso. Vamos a cerrar. Bueno, y así quedó. Este es el quesito. Noah ya anda llorando, chicas. Tiene hambre. Y no se alcanza a ver mucho el snowman. Pero aquí está un snowman. Ya le he dicho desayuno a Noah. Me vine aquí a comer una sopita. Ahorita estoy en dieta de líquido solamente. Así que me toca comer nada más puro líquido. Y he estado comiendo pura caldo de sopa. Y ya me enfadé, chicas. Ya me enfadé. Yo extraño mis quesadillas. Mi salsa bien picante y todo eso. Pero lo que más, 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 más extraño es mi cafecito. Y sí, sí lo puedo tomar, chicas. No más que no sé, pero no se me ha antojado. Es algo muy raro. Bueno, pues las niñas ya les toca desayunar. Voy a prepararles también a ellas unos ricos guafos. Ellas quieren que les agregue lo que son Eminem's. Y chispas de chocolates. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí les agregué las chispas de chocolates. Y se me embarró toda mi waflera. No importa, luego se lava. Pero bueno, vean, así quedó el desayuno. Quedó hermoso, ¿no creen? Pues ya les hice su desayuno a mis hijas. Yo me siento muy débil. Pero ya les preparé su rico desayuno a mis princesas. Ya están aquí desayunando. También otra cosa que me tocó pasar cuando llegué de cirugía. Yo me fui un jueves a las 6 de la mañana. Regresé viernes como a eso de las 4 o 2 y media. No recuerdo. Llegué y lo que es Kimi, Tana y Noah tenían fiebre. Mucha, mucha fiebre. Chicas, yo me tuve que parar. Sí tuve mucho apoyo de mi mamá, del papá. Pero yo me tuve que parar y darle sus medicinas, darle checando su fiebre. Porque la tenían demasiado alta. Y aparte que no querían comer. Duraron como dos días sin querer comer. La única que no le dio fiebre fue Samantha. Pero pues ya lo bueno que ya estamos pasando por eso. Ya ahorita están comiendo poquito a poquito. Todavía no pueden comer así como lo que ellas suelen comer. Más que nada, Kimi. Nomás mira la comida y no come. Pero está tratando. Porque pues necesita comer para sentirse mejor. Noah, aunque traía fiebre, trae demasiada energía. Ahorita ya no trae. Vengan, ahí anda detrás de eso. Traigo ahí una cuchara. Bueno, pues ya es aquí como casi las dos de la tarde. Ya le preparé un pequeño snack a Noah. Es un poco de tortilla, carne y pollo. Y un poco de pepino. Noah le encanta. Son tortillas hechas a mano que mi mamá nos trajo. No sé, muy bien. Uy, uy, le robé su tortilla, perdón. Y aquí tiene su agüita. También ya casi me toca hacerles comida a las niñas. Pero yo estoy con mucho, mucho dolor de espalda. Así que vamos a ver. Chicas, yo me siento muy, muy todavía como... Como si dice cuando estás bajo el clima. Que no tienes ganas de hacer nada. Aún me siento así. No tengo ganas de hacer nada. Pero pues uno cuando es mamá te tienes que levantar sí o sí. Ya son las dos de la tarde. Ya tengo que prepararles algo de comer a las niñas. Porque es hora de comer. Lo bueno que mi mamá nos mandó lo que fue ayer. Mucha carne, chorizo, tortillas hechas a mano. Una rica salsa. Y pues ahorita les voy a hacer unos taquitos. Unas quesadillas de chorizo. No sé, algo simple. Tengo pico de gallo. Así que ahí vamos a ver qué, chicas. No más que lo que haya. Porque, ay no. No, no me siento bien. Tengo unos cólicos horribles. Y luego me llegó, ya saben. Andrés, el que siempre llega cada mes. Y digo, ay no. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahorita? Pero pues ni modo. Hay que seguir echándole ganas. Mamá no me puede venir a ayudar con los niños. Porque mi hermana tiene terapia. Y pues tiene que estar conectada en su casa. Y no la puede dejar sola. Ahorita me habló el papá. Que a lo mejor llega temprano. Para ayudarme un poquito. Y yo como, ay sí, por favor. Quiero acostarme un ratito. Solo que al momento de comer. No me puedo acostar. Y tengo que estar caminando constantemente. Estuve saliendo ayer a caminar a cada ratito con Noah. Y con el papá. Y pues él trae a Noah en todo momento. A Noah encantado de ir caminando. Y también Samantha es la que nos quiso acompañar. Pero pues yo sola no puedo, chicas. Porque Noah se va corriendo. Y pues yo tengo que andar corriendo atrás de él. Y ahorita es algo que yo no puedo hacer. Cargarlo y todo eso. Así que estoy aquí en la casa caminando. Así como un león enjablado. Nomás para ir para acá. Porque necesito caminar. O si no se me pueden hacer. ¿Cómo me dijo el doctor? Ay, no me acuerdo. Algo en mis pies. Que sí es muy peligroso. Ay, pero bueno. Voy a respirar profundo. Igual también me duele respirar. Pero ya se les da algo de comer a las niñas ya. Ya terminó su snack. Su snack. Pero parece ya cena, ¿verdad? Le encanta él el pochito. Se comió todo bien. Aquí mi danita sigue. Es la que sigue ahorita todavía enfermita. Las niñas ya se sienten un poquito mejor. Así que está limpiando su cuarto. Pues allá están las niñas de aquí al lado. Ya comiendo un poco. Miren la carita de mi dana. Pobrecita. La que sigue enfermita ahorita. Noa ya terminó de comer. Ya nomás está ahí jugando. Como les digo. No sé por qué siempre se mete abajo de la mesa. Y pues ya. Aquí tengo un tiradero, chicas. Pero no me voy a estresar. No me voy a estresar. Ya a rato me van a venir a ayudar. Aquí un poquito. Yo nomás con que le doy de comer a mis hijas. Estoy más que bien. Bueno, chicas. Aquí estoy acostada. Bueno, sentada un ratito. Mi bebé ya comió. Ya está a gusto. Le acabo de checar la fiebre. Tiene un poquito fiebre. Me han estado comentando. Que por qué mis hijas se enferman mucho. Déjenme decirles. Si yo les comento. Es porque. Pues tal vez. Van a estar mirando que. Van a estar mirando que yo voy a estar. Haciendo lunches. Tal vez en casa. Y así. Lo que pasa es que aquí donde nosotros vivimos. Es algo bien normal. Usualmente. Es una fiebre de tres días. Me ha tocado. Que hasta es una fiebre de cinco días. Y es normal. No pasa nada. Simplemente. Son seasons que pasan. Por eso. En cada. Cierto tiempo. Nos dan una vacuna de la flu. Porque es donde usualmente. Se viene. Todo eso. Pero es normal. Chicas. Yo no mal les comento. Porque. O sea. Ustedes son parte de mí. De mi vida. De mi familia. De todo. Y pues por eso. Yo les comento. Pero no es como de quejas. Si no. Es como. Les cuento. Chicas. Y chicos. Pero es algo muy normal. Ya. Al momento que yo me preocupe de algo. Yo les voy a hacer una cita a mis hijas. O las voy a llevar a urgencias. Pero no. Yo ya. Ya tengo cuatro hijas. Hijos. Así que yo ya sé. Que esto es algo muy normal. Si la fiebre pasa de tres días. O tiene unos síntomas más raros. Que yo no reconozco. Es cuando yo las llevo al doctor. Pero no. Yo. Sé que usualmente es eso. Ahorita. Con las cosas del COVID. Lo primero que hago. Les checo. Si tienen COVID. Pero si no tienen. Digo que es un resfriado. De tres días. Y sí. Así fue. Aquí mientras. Aquí me empezó el miércoles. Y ya para el domingo. Ya. Ella ya estaba bien. Dana empezó un día después. Y ya ahorita. Ya apenas se está recuperando. Así que. Solamente es un resfriado. Chicas. Es algo que viene normal. En California. No sé si haya también con ustedes. Noa también tiene fiebre. Tuvo fiebre. Antes de que me hiciera yo la cirugía. Y después. Ahorita tiene otra vez. Ok. Ahí ya es un poquito raro. Voy a estar checándole sus síntomas. Pero no tiene tos. No tiene moco. No tiene nada. Así que no sé. Tal vez esté. Peleando una infección. Porque pues todos sabemos. Que la fiebre. Es porque tu cuerpo está combatiendo. Una infección por dentro. Así que a veces. Si no. La fiebre no es muy alta. Hay que dejar que la fiebre. Haga su trabajo. Pero pues si la fiebre es muy alta. Tal vez cuando sí se las tienen que controlar. Así como aquí. Mi Dana la tuvieron a casi de 104.0. Eso ya es demasiado alto. Chicas. Así que. Uno como mamá tiene que saber y todo. Chicas pues pasó aquí el elotero. Pasa aquí por donde nosotros vivimos. Ellos venden así elote raspados y todo. Bien delicioso. Y pues como yo no puedo comer. Me voy a quedar con el antojo. Aquí está Samantha comiéndose un esquite. Y le dije que me diera un poquito para Noah. Así que Noah va a estar probando el elotito por primera vez. Bueno ya lo ha probado. Pero así como con queso cotija y todo eso. Danita también quiso un elotito. Ya están comiendo mejor. Aquí me agarró nomás unos taquis. Ay Dios mío. Bueno pues vamos a darle a probar esto al que ve este moncho. Vamos a ver si le gusta. A Noah le gusta a todo. Yo pienso que sí le va a gustar. Ya quiere más. Ya quiere más. Ay no. Solo que no le gusta yo. Quítaselo hija. Lo va a comer. Solo que a él no le gusta que yo le dé de comer. Así que es muy raro para mí que. Es muy raro para él que yo le esté dando de comer a la boca. Se queda como. Dámelo. Dámelo yo como solo. Sí le gustó. Sí le gustó a mi bebé. Yummy, yummy. Qué rico. Ay a mí se me antoja tanto. Aquí en lo que nos comemos este elotito. Bueno Noah se come celotito. Dana también. Y Samantha. Vamos a ver una movie familiar. A ver qué vemos. Pues aquí hemos estado viendo películas todo el rato. Bueno chicas Noah ya se quedó dormidito aquí. Y bueno yo aquí termino el vlog el día de hoy. La verdad que no estuve grabando mucho. No me he estado sintiendo al 100%. Aparte que tengo un poquito de gripa. Así que se me juntó todo esto. Y tengo demasiadas, demasiadas cosas que hacer. Y estoy muy limitada a muchas cosas. Así que este vlog va a ser un poco corto. Pero no se preocupen. Ya pronto me sentiré mejor para estar al 100% como antes. Ya empecé a subir videos de los desayunos de mis hijas. A veces voy a estar poniendo de los lonches. A veces a la cena. Todo depende chicas. Pues como yo ya les había comentado antes. No todos los días les doy de comer a mis hijas así bien. Como bien bonito. A veces simplemente comemos frijoles, huevos y así. Pero bueno chicas. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Ya saben si les gusta mi contenido. No se les olvide darle like. Comentar y compartir. Así llega más gente. Recuerden que su simple like. Su simple comentario. Me ayuda a mí muchísimo. Bye.